Arturo Macfields habló esta mañana en la OEA en nombre de las decenas de miles de servidores públicos en Nicaragua secuestrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, empleados estatales de todos los niveles, civiles, policías y militares que como él están cansados de la opresión y la autocensura. En Confidencial y en nuestros programas esta noche y esta semana hemos publicado sus testimonios a lo largo de estos años, resguardando sus identidades, protegiendo sus vidas y las de sus familiares. Médicos, docentes, trabajadores municipales, funcionarios de los distintos ministerios, policías, militares, militantes del Frente Sandinista han denunciado a través de este medio de comunicación el malestar que existe dentro de las estructuras del régimen, su descontento y las violaciones a sus derechos. A pesar del miedo, han compartido también información valiosa sobre la corrupción que la dictadura se empeña en ocultar. Como periodistas independientes, reiteramos nuestro compromiso con dar a conocer la verdad y con crear un espacio de información seguro para nuestras fuentes, para quienes denuncian con coraje la injusticia y la opresión en el gobierno y el deseo de construir un país en democracia, con derechos humanos, con justicia y con verdadera paz. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.